Los mercenarios rusos de Wagner han dado por controlada la estratégica ciudad de Bakhmut, al este del país, en la región de Donest, aunque no hay una confirmación oficial de que Rusia haya completado el cerco sobre la ciudad. Por su parte, el ejército ucraniano ha estado resistiendo en las últimas semanas, pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada limitada y controlada. Bakhmut, que llegó a contar con cerca de 70.000 habitantes antes del conflicto, ha sufrido devastadoras bajas en el proceso, mientras los servicios secretos británicos han indicado en su informe diario que Bakhmut está cada vez bajo una presión mayor y que hay intensos combates en torno a la ciudad. Además, recoge que en las últimas horas han sido destruidos dos puentes estratégicos, uno de ellos vital para conectar la ciudad con la última ruta de suministro que lleva a Yashif Yar. Sin embargo, la inteligencia británica ha advertido también de que las fuerzas rusas están mal equipadas y ha señalado que algunos combatientes están armados solo con palas. Todo en un día en el que el ministro de Defensa de Rusia ha realizado una visita oficial a la ciudad ucraniana de Mariupol, al sureste, para analizar los trabajos de reconstrucción de infraestructuras en las zonas de la región del Donbass. Dichas zonas se encuentran ocupadas por las tropas rusas.